Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Os lo dije ayer amigos culés, que el fichaje de Jules Koundé no está cerrado para nada por el Chelsea. El club londinense nos está poniendo muchas pegas por el fichaje de Azpilicueta y Marcos Alonso, pero nosotros ya le hemos dado otro golpe más que el golpe de Rafinha. Se acaba de confirmar la gran noticia del verano, un auténtico bombazo. Total acuerdo entre el Barça y el Sevilla por el fichaje de Jules Koundé. Todo indica que el fichaje se va a anunciar mañana de manera oficial después del partido del clásico Barça-Madrid. Sí, el Barça finalmente va a pagar 60 millones más 5 en variables por el central internacional francés. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza ya en la puerta que vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.